¿Adelante? ¿Se puede? Hola. Es el primer rato que tengo libre desde el almuerzo. ¿Eres afortunada? Solo te robaré un minuto. ¿Es Carmelo? No, Carmelo se encuentra perfectamente. Ha comido con apetito y ahora hacía la siesta. Bien. Bien, pero entonces ¿a qué viene ese mohín? Quiero hablar contigo, Lucas. No debemos demorarlo por más tiempo. Claro, creo que sí. Hablemos, pero antes déjame que te salude como corresponde. Oye, ¿estás bien? No debo besarte después de haber tomado la decisión. ¿La decisión? He venido a romper relaciones contigo. Estás de chance, es otra de tus bromas, ¿verdad? No es una broma. No, no lo es. No puedo saber el motivo. Soy la esposa del Iseo y debo darle otra oportunidad. No te desprecias ese hombre, siempre me lo has dicho. Cuando me casé con él, fui consciente de lo que hacía. Tienes que olvidarme, Lucas. Lo siento mucho, pero no te creo. Él me ayuda a salir de Argelia, debo serle leal. No voy a aceptar eso. Solo tú me quieres a mí. Me quieres a mí. No voy a atracarme falsas lealtades para ese malnacido. Mira, Lucas. He pasado mucho en la vida. Y me he dado cuenta de que añoro parte de mi pasado. ¿Qué quieres decir? Que el Iseo me da cosas que tú no me das. Lo siento. Lo siento.